Y al acostarme de paso, tu sombra se apuesta aquí conmigo Y te veo en todos lados, pero todavía el destino no es la casualidad Si piensas que otra vez voy a esperarte, al revés no darás que fue muy tarde Si piensas que otra vez voy a esperarte, al revés no darás que fue muy tarde Si piensas que otra vez voy a esperarte, al revés no darás que fue muy tarde